Y vamos a zapatearle Son los del refuerzo Si quieren comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana Yo se las voy a agarrar En el patio de Teacuana Se salen a calentar En el patio de Teacuana Se salen a calentar Uy 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 que buena la vea Mirén como se menea Uy 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 que buena la loca Mirén como abre la boca Mirén como se las voy a agarrar Mirén como se las voy a agarrar Mirén como se las voy a agarrar Bien, ¿qué nombre quieren darle a su hija? Mirén como se las voy a agarrar ¿Qué piden para Nathalie? Mirén como se las voy a agarrar Ustedes que piden el bautismo Deben darse cuenta De que contraí la obligación De educarla en la fe ¿Se comprometen con esta obligación? ¿Usted madrina está dispuesta A ayudar a los papás de Nathalie A cumplir con los derechos cristianos? ¿La comunidad cristiana te recibe Y en nombre de ella En el marco con la silla de la cruz Papás y madrina Marcan la cruz En la frente del ángel Bienvenidos a la casa Y en el marco con laospito ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales de un santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Hermanos, invoquemos la misericordia del Señor en favor de esta niña y de todos los que van a ser bautizados. Por eso, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta muerte, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida nueva. Porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de que estén, vamos a estar con la diadena. Y la ponemos vocada. Les ponemos la ponchita. Dame la bautista. Natalí, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. Vamos a darle una bendición. Bendición muy especial a esta pequeñita, que agradece hoy tres años de vida. Vamos a pedirle a Dios que donde quiera que vaya, siempre le proteja. Señor Dios, con el corazón deseoso de cumplir tu voluntad, invocamos tu ayuda. Y ya que sin ti no podemos hacer lo que es justo, concede a esta pequeña, en tu gran misericordia, que logre llevar a cabo siempre lo que es recto, y pueda recibir de ti lo que sea para su bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, les sostenga y les acompañe siempre. Vayamos a vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Excelente tarde para todos, vamos a dar un fuerte aplauso a estas pequeñitas. Las pequeñitas que cantaba el Rey David, hoy por sedia de pulsando te las cantamos aquí. Despierta, 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 mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo se lloró, Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! 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 ¡Bien pecho! Ayúdale. Allá afuera que se calme tantito. Un jefe. Creo que se va a ir caminando también ella, ¿no? Sí, pero por ahí o por allá. No, tu tío va a llevar a la niña del carro. No, no lo aguanta caminando. Y no ir a la casa, ¿eh? Y la mano en la gordita. ¿Eh? Guardando la comida Nego, tu tope No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si quieres comer igual, yo se las voy a agarrar Si quieres comer igual, yo se las voy a agarrar En el canto de Tejada se salen al calentar Oyo yo en Tijuana tan feo, mi gente no se mete Oyo yo en Tijuana tan loca, mi gente no se abre Oyo yo en Tijuana tan feo, mi gente no se mete Oyo yo en Tijuana tan feo, mi gente ya se mete Y así salen los lamentos de la sierra. 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 ¡Gracias! Una porra para el sonido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajos pa' el baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un comido! ¡Un comido! ¡Que fe! Acuérdense que van a salir en Youtube Esta es la segunda que vamos a ver Salud! 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 ¿Tienes otro deseo? No, yo las traje pero no las trajeron dos creo En el vaso échale Salud! 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 Hola! Hola! Y ya se lo está acabando Dile a la segunda ronda 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 Dile a la segunda ronda